Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo importantísimo de cara a la próxima rotación a la cual nos enfrentamos en un par de meses. Con la salida de Zendika Rising, la próxima colección de Magic, las cuatro colecciones más antiguas de estándar dejarán de ser legales en estándar. Es decir, todas las cartas de Gremios de Ravnica, La Alaltada de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20 dejarán de ser legales en estándar. ¿Podremos seguir jugando esas cartas? Sí, en formatos más antiguos. Concretamente si hablamos de Magic Arena, podremos seguir jugando esas cartas en Historic, pero no en estándar que es el formato más típico, más habitual y más popular. Así que lo que he hecho es una selección de las cartas que se van a ir de estándar para que seamos conscientes del impacto que va a suponer esto y de cómo va a cambiar el formato. Y de que próximamente va a haber un montón de mazos que van a desaparecer debido a que estas cartas no van a estar disponibles en estándar. Así que se les han dado unas 100 cartas aproximadamente que rotan fuera de estándar y que por tanto ya no podremos seguir jugando a partir de la salida de la próxima colección de Magic a finales de septiembre. No sé la fecha exacta ahora mismo, finales de septiembre aproximadamente cuando salga Zendikar Rising. Venga, os lo voy a mostrar y lo tenéis aquí delante. Quiero comentarlas un poquito así en general todas, pero vamos a comenzar por colores, ¿de acuerdo? O sea, las estáis viendo toda la selección que he hecho de cartas más importantes, pero quiero comentarlas, ¿vale? Vamos a comenzar con el color blanco y he elegido en el color blanco, bueno, si os fijáis, la distribución de Magic Arena no deja ordenar por colores o por costes o por cosas así. Te viene ya predefinido por costes y luego dentro de cada coste está por colores. Bueno, el caso es que el blanco está aquí en la parte de arriba, luego va el azul, luego va el negro, luego va el rojo, luego va el verde, es el orden más o menos que sigue, ¿no? Primero por costes, por columnas, bueno, así que bueno, no os preocupéis, vamos a volver a ir marcando. Color blanco, perdemos al condesanador y es una carta muy mediocre, ojo, no tan mediocre, se ha jugado hasta la saciedad en las White Winnies, se ha jugado muchísimo en nuestra queridísima Azorius Flyers, que pierde unas sus piezas fundamentales y va a ser una pérdida sensible para esas White Winnies de ganar vidas, esas White Winnies agresivas, esas Azorius Flyers que tanto hemos jugado aquí en el canal, pierde una criatura importantísima como la del condesanador, porque por un blanco es un 1-1, vuela, vínculo vital, que son muchas habilidades para tan poco coste, ¿no? Una carta que echaremos mucho de menos. También perdemos en el color blanco otra de las cartas clave del mazo Azorius Flyers, que es el ataque al lado. A ver, quizás no son cartas tan impactantes en estándar, ¿vale? Ya sé que no se juega prácticamente nada de forma competitiva Azorius Flyers, pero yo aquí la he recomendado siempre como un mazo para llegar a Mítico, sin hacer prácticamente ningún tipo de inversión en el juego. Y la pérdida de ataque al lado y del condesanador suponen que el mazo seguramente muera. El ataque al lado era el más importante, era el hechizo más importante del mazo, porque voladoras de coste 1-1-1, pues siempre hay alguna. Pero ataque al lado, más 2-2 y enderezar a todas tus voladoras, eso no es tan habitual, ¿no? Seguimos con el color blanco. Perdemos la formación inquebrantable, ¿vale? Un hechizo muy poderoso, muy importante en las White Gwynies agresivas, los mazos mono blanco agresivos, y que de hecho en estas últimas semanas había vuelto a retomar su popularidad gracias a las nuevas White Gwynies que trataban de combatir las Temur Reclaimision. Bueno, pues este hechizo tan importante se va, así como el Gideon Black Blade, una carta que no he visto demasiado juego. Esta selección de 100 cartas que he hecho son las 100 cartas más jugadas o más importantes del actual estándar. Del actual o de todo el estándar en el cual han sido legales, quiero decir, ¿no? Bueno, pues perdemos Gideon, que se ha visto más de banquillo, sinceramente, más que de base, pero que sepáis que el Planeswalker blanco bueno que había se nos va. Era una buena respuesta a mazos de control. Seguimos con el color blanco, perdemos Tribunal del Cónclave. Tribunal del Cónclave igual se ha visto mucho en esos mazos estilo White Gwynies, pero también en mazos con blanco y otros colores, ¿no? Con un buen removal que se nos va de estándar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, otra de las cosas de este vídeo que os quería comentar es que si penséis gastar comodines para haceros un mazo, no penséis en gastar los comodines en este tipo de cartas, que dentro de un par de meses no serán legales en estándar, salvo que vuestro objetivo sea jugar Historic. Y pedimos también el Oxodon venerado. Yo diría que, en términos generales, el color blanco no sale muy perjudicado con la rotación de estándar. Sí que es cierto que perdemos alguna carta muy importante, al Condesonador, para en general cualquier mazo con blanco agresivo, ataque al lado para los Devoladoras, que era piedra angular de este canal, el mazo de Devoladoras, free to play, ¿no? Digamos. Dopadores, el Gideon, pero casi no veía juego. El Tribunal del Cónclave como removal, pero hay mucho removal, no es problema, si no hay este hay otro. Y el Oxodon venerado igual, otra pieza clave de los mazos agresivos White Winnie, que jugaban este elefante por cero de mana, girando cinco criaturas, fácilmente en el tercer o cuarto turno, colocando un 4-4 además de gratis en mesa, y ya digo, dando más o menos a todas esas criaturas. Entonces, perdemos otra pieza fundamental de esos mazos White Winnie agresivos, pero yo digo que, en general, el color blanco no es uno de los colores perjudicados por la rotación. No había tantas cartas blancas buenas que estuviesen jugándose en esas cuatro colecciones, como os estaba comentando hace un momentito, para que quede más claro por si alguien anda un poco despistado. ¿Veis? Esto es estándar, ¿de acuerdo? En estándar son legales estas colecciones que veis aquí, ¿vale? Pues bien, las cuatro más antiguas son Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20, la colección básica 2020, que saldrán de estándar a finales de septiembre, cuando salga la siguiente colección, llamada Zendika Rising. Y estas cartas serán legales únicamente en histórico. Histórico engloba todas las cartas legales de Magica Arena, ¿vale? Cualquier carta que esté en Magica Arena es legal en histórico, pero en estándar, a partir de ese día, solamente serán legales el Trono del Drain, Teros, Más allá de la Muerte, Ikoria y M21. Y la próxima colección que saldrá, que es Zendika Rising, de la cual aún no tenemos información real, ¿no? Bueno, volviendo aquí a las cartas, vamos a ver el color azul, ¿qué es lo que pierde? El color azul pierde. El Marinero Spectral, carta que hemos visto en muchas ocasiones. Bueno, Blue Tempo, Simic Flash, Azorius Flyers, los banquillos de Temur Reclamation, se juega en el Mirror, se juega contra mazos de control de banquillo. Es una carta que hemos visto jugar en muchísimas ocasiones y que nos abandona. Además es un espíritu, lo cual lo hacía interesante. De hecho, el año pasado un mazo de espíritus en estándar durante un par de meses. Y en histórica ahora se está empezando a jugar también otra vez. Bueno, el Marinero Spectral nos abandona en estándar y va a ser una pérdida no muy grave, pero sí sensible. Yo la he puesto aquí en este listado y no la habría puesto en otras situaciones, pero porque forma parte de nuestra queridísima Azorius Flyers junto al Alcón de Sanador. Azorius Flyers pierde piezas claves que seguramente la hagan injugable. Venga, seguimos con el color azul. Y en el coste 2 del color azul nos encontramos ya pérdidas de verdad importantes. El color azul sí que pierde mucho. Aplacar, el mejor counter, o de los... Sí, prácticamente diríamos el mejor counter que había en estándar, nos abandona. Degollador Salobre, muy jugado en las Monoblue Tempo, muy jugado en los mazos de Simic Flash. Una criatura muy buena en general que se va. Se va Fevelteb, Fevelteb el perdido. Dices, ah, pues no se juega mucho. Bueno, pero siempre aparece por ahí por algún mazo de vez en cuando y tal. Era una buena carta, pues mira, la perdemos. Golpe Altanero, un counter que en todos los banquillos estaba. Y en algunos momentos incluso se ha llegado a jugar de base esta carta cuando el metajuego lo requería. Y una carta muy, muy jugada en competitivo, sobre todo en Best of 3, que es la Ráfaga de Ether, tanto de base como de banquillo. Esta sí que no se abandona y esta sí que es una pérdida sensible. Y habrá menos respuesta a ciertas amenazas, ¿no? Seguimos con el color azul. Se va una carta de las mejores de la historia de Magic. Dices, ¿cómo que de las mejores de la historia de Magic? Sí, sin Arseth. Es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Este Plinswalker infrecuente de coste 3. No os digo nada. Está restringido a uno en Vintage, por ejemplo. Y en estándar es uno de los Plinswalkers más jugados. Después de Teferi, lógicamente, con el primer set de Teferi, ¿no? Una carta excelente, muy buena. En emparejamientos de control marca la diferencia porque no permite robar cartas extra al rival en su turno. Bueno, permite robar más de una carta por turno, básicamente, ¿no? Y eso contra control es muy importante. Al igual que la pérdida del sabotaje siniestro. Y es cierto que hay muchos otros contas de coste 3. Este counter no es tan importante. Hay otros contas de coste 3. Este tiene Scrutar 1, que está bien, es una buena habilidad. Pero es menos sensible esta pérdida que la de la Placar. La Placar es más importante. No hay un... Salvo que ahora saquen en Zendika Racing la fuga de mana o algo así. La Placar era el mejor counter que había en estándar, seguramente. Con permiso también de la disputa mística. Pero el sabotaje siniestro de coste 3 tiene sustitutos, no es tan grave, ¿no? En coste 4 nada. En coste 5... A ver, este lo he puesto a título póstumo, ¿vale? Caballero de la Tempestad ya no se juega en estándar desde que prohibieron los fuegos de la invención. Pero a ver, durante un año, más de un año, durante un año entero no, pero durante muchos meses, voy a decir, venga, voy a decir, claro, muchos meses, durante muchos meses el Caballero de la Tempestad ha sido una de las criaturas más jugadas de estándar gracias a los fuegos de la invención que le permitían jugarlo gratis en el quinto turno, ¿no? Además es elemental y de vez en cuando todavía en algún bazo de elementales lo veo por ahí aparecer. Bueno, pues el color azul, como podéis ver, no pierde nada en el coste 5, porque esta carta ya no se juega. No pierde nada en el coste 4. En el coste 3 pierde un counter, pero hay muchos. Pierden al set, ahí sí, en el coste 3 pierden al set. Y en el coste 2 sí pierde algunas cartas interesantes. Claro que el coste azul se ve un poquito más afectado por la rotación, pero tampoco podemos decir que sea algo muy grave, ¿no? Vamos a ver el color negro. El color negro pierde el Caballero de la Legión de Ébano, una de las mejores criaturas de la historia del juego. Por un maná, un 1-2, que crece más 3, más 3, pagando 3, y gana toque mortal. Y que además si el oponente pierde 4 o más vidas, gana un contador más 1, más 1 al final del turno. O sea, es decir, esto sí que es una pérdida importante para los mazos negros agresivos. El Caballero de la Legión de Ébano lo hemos visto en mazos agresivos, en mazos mid-range, porque puede ganar partidas él solo, y eso lo hacía muy interesante. Pues bueno, ha estado solamente un año con nosotros, porque las colecciones básicas, M19, M20, M21, solamente están un año en estándar. El resto de colecciones están dos años. Con las colecciones básicas nos timan un poquito, y las sacan cada año, y por tanto rota la anterior, ¿no? Bueno, pues una gran pérdida, y también otra gran pérdida, el Cloaca Huesos, que es una carta obligatoria en todos los mazos Rakdos Sacrifice, los mazos mono negros agresivos. Por uno es un 2-1, ¿vale? Es un León de la Sabana Negro, pero es que tiene una brilla muy buena, y es que puede volver del cementerio a tu hermano pagando 2. Si el oponente ha perdido vidas, lo cual lo hacía muy interesante, muy útil, y que le podía sacar ventaja de cartas. Bueno, pues como veis, dos pérdidas muy importantes en el coste 1 del color negro para los mazos agresivos o mazos de Sacrifice, ¿no? En el coste 2, otra pérdida importantísima. De hecho, los mazos de Sacrificar, con la pérdida de Cloaca Huesos, la pérdida de la Sacrifice de Dioses Olvidados, no sé si van a seguir siendo viables o si van a cambiar mucho, ¿no? A ver, se quedan el gato y el horno en estándar, ¿vale? Porque son del trono del Drain, pero desde luego el color negro pierde efectivos importantes como ese Cloaca Huesos y esta Sacrifice que le van a quitar mucho poder al mazo a la espera de ver qué pasa con Zendikar, así que el negro también sale muy, muy afectado. Luego, el color negro, sin duda, de los tres colores que hemos visto hasta ahora, blanco, azul, negro. El blanco y el azul, no pierden mucho, no es grave, de hecho, son cartas un poco circunstanciales, pero el color negro sí que pierde auténticos, digamos, corazones de barajas, por ejemplo, ya digo, o sea, Cloaca Huesos, Sacerdotisa de los Dioses Olvidados, el Regisario Pútrido, uno de los terrores de estándar, ¿no? O sea, es decir, con filoascua, pega 16, terrorífico, de cuarto turno, ojo, es que estamos diciendo que de cuarto turno este bicho pega 16 con una filoascua. Se está jugando de banquillo en mazos de control, en los payings de control, contra... se está poniendo muy de moda otra vez, precisamente, contra Temus Reclamation, una pérdida gravísima, muy importante en el color negro este Regisario, al igual que el Segador de Medianoche, sobre todo en los mazos Rack 2 Sacrifice, que los seguíamos viendo de una forma bastante recurrente, ¿no? Vale, en el coste 4 perdemos la presencia terrorífica de M20, ya sabéis que solamente están un año en estándar estas colecciones básicas. No se ha jugado mucho, pero quería al menos mencionarlo, ha visto poquito juego, es una carta con mucho potencial, pero que, bueno, requeriría mazos mono-negros, cosa que no hemos encontrado y por eso ha pasado desapercibido. Perdemos el Ejandro del Caos, que está volviendo a recibir ahora bastante atención por parte de la gente en los mazos mono-negros agresivos, que se están viendo muy de moda, pero el año pasado, durante el año pasado, fue bastante popular en estrategias Rack 2 agresivas, mono-negros agresivas, no es una gran pérdida, pero ojo, que por 3 es un 4-4 voy la arroya que hace perder vidas y que crece cuando tienes 10 o menos vidas, o sea, era bastante peligroso. Y esta sí que es otra pérdida importante, el Ritual de Lojin. El Ritual de Lojin sí que es una pérdida grave porque es un removal masivo. Cuando hay un removal masivo que se va de estándar, siempre estás esperando a que saquen otro, ¿no? Y la verdad es que los hay, hay varios, hay donde elegir. Pero mira, se va uno de ellos y este es uno de los que tiene el color negro, por no decir prácticamente el único que tiene el color negro, con el permiso de ese que destruye criaturas de coste par o impar, ¿no? Este es mejor, yo creo, en general. Vale, seguimos. Coste 5, oh, perdemos la Niña Masacre. Niña Masacre que aparece en muchos mazos de base, sobre todo en las June Sacrifice, lo podemos encontrar. Y en algunos banquillos con negro, pues también encontramos Niña Masacre, pues abandona estándar, ¿no? Y en el coste 6, Liliana General de la Horda. Esta sí que es una pérdida importante. Es cierto que en los últimos meses se ve muy poco Liliana, lo cual no quita que sea una de las cartas más poderosas de estándar. Seguramente el Plainswalker más poderoso, en términos generales de estándar, sea Liliana, aunque sea mucho mejor el Teferi de coste 3, es mucho menos poderoso, obviamente. Y de los de coste alto, seguramente sea el mejor Plainswalker. De los de coste 5 o 6, Liliana es la mejor de las, bueno, pues no se abandona. Se va de estándar y será una pérdida sensible. Ya sé que ahora mismo no se jugaba, pero de vez en cuando aparecen mazos expert de control, yo qué sé, Dimir de control, y Liliana casi siempre estaba ahí. Bueno, pues la perdemos. Vamos a ver qué perdemos del color rojo. He puesto el choque, pero el choque está reditado en el M21. Está reditado en el M21, así que nada, el choque lo reditan todo el rato, siempre está. Así que sí perdemos, ahora sí, el escupebrasas. Entonces, el escupebrasas es una pérdida importante para el color, bueno, para los mazos monorrojos agresivos. Es que quería decir una cosa. ¿Qué más le da al color rojo perder el escupebrasas? Diréis, ¿cómo que qué más le da? ¿Qué más le da? Seguro que ahora en Zendikar Racing sale otro bicho rojo por un mana que es bueno. Y si no, hay 50 bichos rojos por un mana que son buenos, o que son decentes al menos, ¿no? Perdemos uno de los mejores, ¿vale? Perdemos el escupebrasas, que sí se juega mucho las monorrets, pero es cierto que últimamente las monorrets han pasado un poquito de moda y la gente no las está jugando. Vamos, es una pérdida relevante. ¿Sacarán algo similar en calidad? Seguramente sí. ¿Y algo incluso mejor que el choque? A ver, pues imposible no es. Podrían sacar el relámpago y quedarse tan tranquilos. Están a gusto. Bueno, una gran pérdida para el color rojo. Tómenes, de los tres primeros colores, el negro sí que ha perdido efectivos muy importantes. Vamos a continuar con el rojo, como decía. El rojo pierde el desfile de la calamidad. Quiere una opción también, budget, una opción para los jugadores free to play de ganar partidas fácilmente. Se va la espiral de lava, un removal que hemos visto en muchos banquillos, incluso en algunos mazas de base. Últimamente se jugaba menos, pero bueno, se va uno de los mejores removals rojos de los últimos años. Y se va, esta sí, una pieza muy importante. Y esta sí que no tiene sustituto. Sustituto. Como decía el escupebrasas, pues tiene mil sustitutos, lo que tú quieras, pero ¿cómo sustituyes un vapor de oro a la fuga? Esta carta no tenía nada parecido, ¿no? Al final, yo creo que ha tenido, o sea, ha tenido mucho impacto por las monorrets, pero ha tenido menos impacto del que yo esperaba. Yo esperaba, por su texto, sus habilidades, pensaba que lo mismo, surgía un mazo de combo, o muy sinérgico con jugar hechizos y sacar mana. Yo creo que afortunadamente al final no ha salido ese mazo en ningún formato con el vapor de oro a la fuga. Digo afortunadamente porque podría haber degenerado en esos típicos mazos de combo que nos dejan jugar al rival y que ganan en un turno, o en el tercer turno, cuarto turno, te han ganado y no puedes hacer nada. Pero vamos, esta sí que es una pérdida muy importante para el color rojo. Junto al escupebrasas, más importante un poquito incluso, el vapor de la fuga. A ver el coste 3, ¿qué es lo que perdemos? Bueno, el coste 3 perdemos. Barrido de llamas, se juega bastante de base, se juega bastante de banquillo, pues se nos va. El remo va el rojo barato instantáneo. Se va a ensartar a los críticos, que era parte también clave de los mazos monorrojos agresivos. Jefe de guerra de la legión, se podía jugar en monorrojas agresivas, de banquillo, mazos de control lo jugaban de banquillo en otros emparejamientos de control. Muy importante esta pérdida. No se jugaba mucho de base en muchos mazos, pero sí que estaba muy presente en banquillos y en algunas ocasiones daba la talla. Y si pensábamos que a lo mejor hay un mazo de goblins en estándar, pues por la pérdida del jefe de guerra de la legión, seguramente no. Y también voy a mencionar la Chandra. La Chandra, colita de la Yaman. De las Chandras es la que más se ha jugado. Y es bueno, la Chandra de coste 6, también creo que esta se ha jugado un poquito más, porque aparece, por ejemplo, de vez en cuando en las Rakdos Sacrifice para poner tokens. Aparece en las monorrojas de desfile de la calamidad. Se ve un poquito más esta Chandra que se nos va de estándar. De todas maneras, el color rojo de momento tampoco es tan grave. Vamos al coste 4. Fenix Arcobriante. Hace un año habríamos dicho esta pérdida es irrecuperable. O sea, el Fenix Arcobriante es la mejor criatura de estándar. Hace un año era el mejor mazo, el del Fenix. Y hoy en día, ¿dónde está el Fenix? No se ha vuelto a jugar desde entonces. Aún así quería mencionarlo porque durante el año inicial en el que estuvo en estándar Gremios Dráfnica, antes de que saliese el trono del Drain, el mazo de Fenix era de los mejores mazos de estándar. Y de hecho se está jugando en todos los formatos este Fenix. Y ahora ha quedado ahí en el olvido. Se va. Se va sin pena ni gloria. Habiendo quedado en un total segundo plano en estándar, desgraciadamente, una carta tan buena como esta. Junto al Fenix Experimental. O sea, es decir, hace un año habríamos dicho estas cartas eran importantísimas. Cuando roten, ¿cómo va a cambiar estándar? Y ahora mismo decís, ¿rotan estas dos cartas? ¿En qué van a afectar? En nada. Ni el Fenix Experimental ya se juega, ni el Fenix Arcobriante se juegan. Una pena, pero quería al menos mencionarlas porque han sido muy importantes en este estándar. En el coste 5 perdemos el Sarkhan Sinamo. Dentro del color rojo siempre estoy hablando primero por colores y luego dentro de cada color por costes si veis el orden que estoy siguiendo. Sarkhan Sinamo, que actualmente ya no se juega, pero también ha tenido sus momentos de glorias en los mazos de Planeswalkers. Las Four Color Walkers, las Four Color Super Friends, los mazos Super Friends, que suelen llamarse los mazos de Planeswalkers. Ha tenido mucha presencia y es un Planeswalker muy bueno. Y bueno, otra vez, otra criatura, o sea, otro Planeswalker, perdón, otra carta que se va de estándar ya sin Pera ni Gloria, habiendo pasado sus mejores momentos hace meses, ¿no? Pero también lo quería al menos mencionar. Lo mismo pasa exactamente igual con el Caballero de la Llama. Pieza clave del mazo de Fuegos de la Invención era el Caballero de la Llama junto al... ¿Dónde está? Aquí está, junto al Caballero de la Tempestad. Eran las dos criaturas estrella del mazo y se van las dos. Ya no aparecen en absolutamente ningún mazo, pero en su momento han sido de las cartas más jugadas de estándar, ¿no? Pues bueno, se han ido. Así que, como habéis visto, del color rojo me falta una carta, efectivamente lo que iba a comentar, la Chandra, el Infierno Despertado, la Chandra de coste 6, que llamó mucho la atención al principio, que mucha gente pensó que iba a ser buenísima y que al final, pues prácticamente, prácticamente, de base no se ha jugado prácticamente nada y algún banquillo, pues puede haber una copia o dos, más que nada porque tienes acceso al banquillo incluso con nada de los deseos, ¿no? Y cosas del estilo para poder jugarla. Entonces yo diría que el rojo, el rojo no pierde tanto como el color negro, no al menos cosas tan importantes, pero sí pierde cosas importantes en general, ¿vale? Lo que pasa es que al rojo le da igual perder una chispa o una criatura porque mete cualquier otra chispa o cualquier otra criatura y las va a ver, las hay y las va a ver y no va a cambiar mucho la cosa, ¿no? Vamos a ver el color verde. Yo de momento veo quien más va a perder hasta este momento va a ser el negro, luego el rojo, luego el azul y por último el blanco, el que menos pierde. Vamos a ver el verde cómo queda. Coleccionista, y bueno, luego hablaremos de multicolor, artefactos, tierras, pero eso después, ¿vale? Coleccionista de pieles. Pérdida muy importante. El coleccionista de pieles se juega muchísimo en cualquier mazo que lleve verde agresivo. Se juega. Por ejemplo, durante estos dos años que ha estado legal en estándar, el coleccionista de pieles se ha jugado muchísimo en las grulles agresivas, sobre todo desde la Lealtad de Arávnica, que es donde salió el gremio grull. Se jugó muchísimo, muchísimo, muchísimo el coleccionista de pieles en todas las grulles agresivas, tanto de estándar como de histórico. Se ha jugado mucho, mucho, mucho. Es una pérdida muy importante y ahora mismo es súper popular el coleccionista de pieles porque se juegan las monoverdes agresivas que son muy buenas barajas. Se están jugando mucho, se han jugado incluso en el playa Stur las monoverdes agresivas con cuatro copias, obviamente, de coleccionista de pieles. Gran pérdida. Herbívoro Arbóreo, otra carta importantísima. Se ha jugado en todos los mazos de... Bueno, en todos. Se ha jugado en muchos mazos de rampeo, muchos mazos de estos de 29, 30 tierras. Y ojo, voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar que en estándar fue legal el Cañón de los Muertos, ¿vale? Hubo mazos de tierras con más de 30 tierras de base por culpa del Cañón de los Muertos y que jugaban Herbívoros Arbóreos. Por ejemplo, por ver un ejemplo, pero el mazo... No es el único mazo que ha jugado Herbívoro Arbóreos. Muchos mazos con verde de aceleración de maná han jugado Herbívoros Arbóreos porque permitían jugar en el tercer turno cartas de coste 4, por ejemplo. O de segundo turno cartas de coste 3, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues una carta de aceleración de coste 1 que no es nada habitual encontrar aceleración de coste 1 que se nos va bastante buena, ¿vale? Bien, de momento, solo por estas dos cartas, el verde ya se posiciona pues ya por encima incluso en importancia del rojo, yo diría. Vamos a ver el coste 2. Pues mira, en el coste 2 solamente he puesto una carta. Druida del Paraíso. Se nos va la Druida del Paraíso. Pues otra de las cartas más jugadas de estándar desde que salió en la Guerra de la Chispa. Pues se ha jugado en Monoverde Agresiva, en Grul Agresiva, pero se ha jugado también en Mazos de Aceleración, se ha jugado en Mazos de Encantamientos. ¿Os acordáis? Ya la gente se ha olvidado de los Mazos de Encantamientos, pero tranquilos que van a volver los Mazos de Encantamientos. Ya hablaré de ello en los próximos días. Ya hablaremos de ello. Mazos de Encantamientos. Bueno, pues a Druida del Paraíso se nos va otra pérdida súper importante. Yo creo que solamente con estas tres cartas que hemos mencionado, Coleccionista de Pieles, Herbura, Arboreo y Druida del Paraíso, ya está incluso en importancia las pérdidas del color verde mayores incluso que las del color rojo. Vamos a pasar al coste 3 a ver qué es lo que tenemos. Otra gran pérdida, Brontodo en Aplastador. Se ven Mazos verdes de base, Mazos con verde de base. Lo que pasa es que el Destruye Gemas le ha quitado un poco el puesto al Brontodo en Aplastador. Es cierto que desde entonces se ve menos. El Destruye Gemas yo creo que es bastante mejor que este bicha. Y también se ven banquillos, ¿no? El Brontodo en Aplastador es una gran pérdida. Salió un Ixalan y cuando iba a rotar Ixalan de estándar justo lo sacaron en M20 y no rotó y ha vuelto a estar otro año más con nosotros. Vuelve a rotar ahora pero esta vez ya sí que nos olvidaremos de él por un tiempo. Al menos por un tiempo, ¿no? Pérdida importante pero no tanto como las anteriores. Vamos al coste 4. Ojo. Recuperación forestal. Esta carta ha estado con nosotros un año y medio y es ahora después de un año y medio siendo una carta muy jugada. Los mazos de recuperación forestal se han jugado mucho, mucho, mucho. Pues es ahora un año y medio después cuando la gente está empezando a pedir que la prohiban. Venga, hombre. O sea, habéis estado un año y medio aguantando y no ha pasado nada. Nadie se ha muerto jugando recuperación forestal o contra recuperación forestal y ahora es cuando os preocupáis. El combo recuperación forestal más expansion o explosion es un combo que está en estándar desde hace un año y medio y siempre ha sido más o menos igual de bueno. Solo que ahora quizás ha estallado un poco más en popularidad pues las prohibiciones que ha habido han dejado más débiles al resto de mazos y este ha subido y por eso ahora está más fuerte. Pero siempre tiene que haber un mazo fuerte en estándar pues aguantaos dos meses que quedan de estándar que en septiembre esto rota y se acabó la recuperación forestal. Yo creo que después de lo que hemos visto hasta ahora al ver recuperación forestal diría que el color que más va a perder en estándar va a ser el color verde. Primero el verde luego el negro luego el rojo luego el azul y luego el blanco que no pierde casi nada y hablo de monocolor que ya digo que ya hablaremos de multicolor. Se va el Ceratops cambiante criatura que se ha jugado de base bastante en mazos de por ejemplo bueno mientras estaban los compañeros con Kajira se jugaba mazo de bestias de dinosaurios bueno de dinosaurios o de lo que fuese pero vamos se juega de base en mazos mono verde agresivos gruelo agresivos en banquillo es importantísima el Ceratops cambiante es una pérdida más importante de lo que puede parecer se va el queridísimo emboscador de manada nocturna una carta brutalmente buena que se ha jugado lógicamente en mazos flash pero ojo que ha dado la ha dado la talla en mazos temur flash en mazos que tuviesen verde con flash se ha jugado e incluso en mazos sin flash también yo lo he visto jugar en mazos gruelagro en mazos con o sea es que es una criatura brutal es que es brutal que más se puede decir pues se nos vale emboscador de manada nocturna así que simic flash seguramente ya no sea viable después de esto vivien exploradora del animarco a ver se ha jugado bastante los mazos en gruel se ha jugado pero sobre todo en bono verdes se ha jugado bastante no muchísimo no es como la nisa pero pero se ha jugado mucho de hecho la nisa vamos a hablar de ella ahora o sea en el coste 4 perdemos muchísimo fijaos o sea en el coste 5 perdemos nisa la que sacude el mundo este es el prince walker más jugado de yo diría del último bueno después del teferi claro siempre está el teferi por delante el segundo prince walker más jugado seguramente haya sido nisa y el tercero seguramente narset digamos de los prince walkers pues se va nisa se va nisa de estándar por fin un prince walker super poderoso del cual incluso llegó un momento os acordáis que la gente empezaba a decir es que la nisa está demasiado rota hay que prohibirla y tal incluso se llegó a oír esa conversación en los últimos meses hace un añito más o menos se empezó a discutir aproximadamente el tema de que nisa era demasiado poderosa y lo ha sido siempre y siempre ha estado ahí en todos los mazos con verde ha aparecido y ganando partidas y jugando crisis 2020 buenísimo una grandísima pérdida como digo el color verde es el que más pierde con diferencia de los 5 colores también pierde el caballero de las espinas caballero de las espinas que se ha jugado en todo tipo de mazos mazos agresivos mazos de control mazos midrange mazos de tierras mazos de elementales de los caballeros estos de coste 5 que había que son elementales el más jugado seguramente haya sido el verde porque se ha jugado en más variedad de mazos porque el rojo algún mazo gruel agresivo lo hemos llegado a ver o el azul solamente se han jugado prácticamente en mazos de fuegos de la invención en cambio el caballero de las espinas se ha jugado en más variedad de mazos y luego ya está bien pues llevo 27 minutos de vídeo para haber repasado los 5 colores básicos entonces quizás como ha sido más o menos la mitad de las cartas de las 100 cartas que tengo preparadas han sido más o menos 50 la mitad aproximadamente quizás lo que podría hacer es una segunda parte del vídeo analizando pues los artefactos las tierras y las cartas multicolor yo creo que va a ser yo creo que va a ser la mejor opción vamos a hacerlo de esta manera así bueno espero que el análisis os haya gustado espero que el vídeo os haya gustado y mañana nos vemos con la segunda parte estad atentos que a ver multicolor y tal pues va a ser lo más importante seguramente muchas gracias nos vemos mañana hasta luego chau